Y que viva, alejando a la boca, y que viva las cintas bailadoras, y la lluvia de tu bailadora, arriba y a los mexicanos, hermano, te lo ponemos que tengo, a ver, a los cintas de tu bailadora. Y que viva, alejando a la boca, y que viva, a los cintas bailadoras, y la lluvia de tu bailadora. Y que viva, alejando a la boca, y que viva, a los cintas bailadoras, y la lluvia de tu bailadora. Y que viva, alejando a la boca, y que viva, a los cintas bailadoras, y la lluvia de tu bailadora. Y para hacer la boca, el presidente, donde se encuentra el presidente, oita, ahí quiero cambiar, y que viva, a los cintas bailadoras, y que viva, a los cintas bailando a la boca, y que viva, a los cintas bailadoras, y que viva, a los cintas bailadoras. ¡Eso! ¡Bien bonito! ¡Bajo! ¿Cómo se va? ¡Desde el Agobrio! ¡Desde la Padronquia Santa Erestria!